Tengo muchos nervios Javi Rodríguez Alexa León Nicole Amado No, 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 no Mae, es Mae Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Y si no lo están, espero que después de este video, si lo estén Mi nombre es Carlos Ferreira Para los que aún no me conocen Antes de comenzar con este video, quiero hacerles una muy amable invitación Y es para que me sigan en todas las redes sociales que aparezco como Javier C. Ferreira Y para que se suscriban demasiado al canal Para que por favor también hagan las notificaciones Y para que por favor YouTube les avise cada que suba un video Y sean de los primeros en verlo Y bienvenidos por fin a un nuevo video El video que les traigo hoy es algo que había hecho hace muchísimo tiempo en el canal Creo que es momento de volver a traer un video de este tipo al canal Mi momento ha llegado ¿Por qué? O sea, la última vez que hice un video de este tipo fue hace como dos años Siento que es momento O sea, algo dentro de mí lo pedía Algo dentro de mí quería hacer esto Y sé que algo dentro de ustedes les decía Wow, extrañamos este tipo de videos que traigan Carlos, por favor Y bueno, hoy por fin estoy de vuelta con este tag Creo que es un tag Pero no es como cualquiera de los tags Normalmente sería como coger, matar o casarse Y fue el último que hice junto a Nicol Amado Que fue mi primera colaboración con ella Pero esta vez no va a ser coger, matar o casarse Sino que va a ser como colaborar, borrar o besar En este pocillito que tengo acá Tengo los nombres de varios youtubers Algunos de ellos son amigos míos Así que va a ser muy difícil Porque o sea, voy a tener que elegir entre mis amigos Y eso va a ser bastante incómodo Obviamente quiero aclarar que no se vayan a tomar nada de esto personal Simplemente es un juego Así que ustedes me dirán Vamos a empezar con este video ya, ¿ok? Voy a tener que sacar tres papelitos Aquí está el primero El segundo papelito Y el tercer papelito Vamos a ver quiénes me salieron Y entre quiénes tengo que elegir Ok, el primero es Juan de Dios Pantoja La segunda persona que me tocó Es uno de mis mejores amigos Es Giancarlo León Y la tercera es Kimberly Loaiza O sea, salió la pareja en la misma ronda ¡Ay, qué premios dobles! Qué difícil Ok, ok Voy a tener que elegir muy sagamente Definitivamente el canal de Jan no lo borraría Pero tampoco he hecho una colaboración únicamente con Jeanne Así que colaboraría con Jeanne Me besaría con Kimberly Loaiza Porque pues no me besaría con Juan de Dios Pantoja Y borraría el canal de Juan de Dios Pantoja No tengo nada pues contra estas personas Todavía no los conozco Pero he visto algunos de sus videos Y tanto Kimberly como Juan de Dios Pantoja Me caen súper bien Pero bueno, es lo que tuve que elegir Así son las cosas, hermano Chicos, tengo que decirles algo Y es que cuando tengo puestas estas gafas ¡Wow! Me siento como en otro nivel En serio Me siento... No sé, como que no soy de aquí Me convierto en marciano Es raro, pero es en verdad así como me siento Vamos a sacar los siguientes papelitos Para ver quiénes son las personas que nos tocan en la siguiente ronda El primer papel que me salió es Rodesel Creo que se ha convertido en uno de mis youtubers favoritos Lo empecé a ver hace algunas semanas Y me ha encantado muchísimo su contenido Así que por eso hoy está aquí Rodesel Amara, qué linda Luisito Comunica Está difícil porque es que tanto los canales de los tres me gustan demasiado Elegiría colaborar con Rodesel Y borraría el canal de Luisito Comunica Y me besaría con Amara, qué linda Pues ahora vamos con el siguiente papelito Vamos a ver qué persona me sale esta vez Qué personas, qué personas me sale ¡Wow! Tengo nervios Tengo muchos nervios Ami Rodríguez Es la primera persona que acaba de salirme Ami Rodríguez ¡Wow! ¡Ja ja ja! Malexa León Malexa León Es la siguiente Y Nicole Amado Nicole Amado ¡Wow! Pues Nicole es mi amiga Y bueno, no soy muy amigo de Ami Rodríguez Pero sí, he hablado algunas veces con él Y pues, pues Mae Es Mae Con Mae ya he colaborado No borraría el canal de Mae Por nada del mundo Me besaría Me besaría obviamente con Mae ¡Wow! No, no, nada que hacer Nada que... Bueno, mentiras, no sé Bueno, con Nicky ya colaboré Con Ami Rodríguez No he colaborado Y me gustaría colaborar con él No, 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 no Definitivamente volvería a colaborar con Nicky Y borraría el canal de Ami Rodríguez Me encanta mucho el contenido de Ami Rodríguez Solamente lo borro Solamente por el juego Porque no me queda de otra De lo contrario no lo haría ¡Ay! Vamos a ver ¡Dios, Dios! ¿Quién será la siguiente persona? Me acaba de salir Gonzoque Que es un youtuber mexicano Que también me gusta demasiado su contenido Juanpa Zurita Y... Libardo y Sasa ¡Wow! Ya se van a cumplir dos años Desde que hice mi primera colaboración con Libardo Que fue un video de qué probabilidad hay ¡Qué guau! Como ya se van a cumplir los dos años No sé, estaría como interesante Como hacer de nuevo una colaboración con Libardo Como de aniversario No sé ustedes qué piensan Déjenme en los comentarios si les gusta la idea ¡Wow! Salieron puros hombres ¡Los bigotes funcionaron! Creo que es la primera ronda en la que salen solamente hombres Ninguna mujer Libardo ya ha colaborado Definitivamente no borraría el canal de Libardo O sea, tanto Gonzoque como Juanpa Zurita Me gustan demasiado Colaboraría con Juanpa Zurita Creo que borraría el canal de Gonzoque Y pues me besaría con Libardo y Sasa Vamos, esto cada vez se está poniendo más candente ¿No les parece, chicos? Cada vez está como mucho más difícil Luis Arredondo Luis Arredondo Rubius ¡Ay, Dios! Y Sofía Castro Esta ronda está demasiado, demasiado ardiente Está muy difícil, en verdad ¡Wow! Pues Luis Arredondo lo conozco, es mi amigo Y a Rubius Bueno, a Sofía Castro también la conozco Pero pues no soy tan amigo de ella Pero es que Rubius me gusta demasiado Y sí, sí O sea, siempre he dicho Desde que entré como a esto de YouTube Siempre he querido como ¡Wow! Algún día poder hacer una colaboración con Rubius Está demasiado difícil Pero bueno, no veo porque pueda ser imposible Así que ¡Ay, Dios! Pero es que dos de ellos son amigos míos Y uno no es amigo mío Pero me gusta demasiado Me gusta demasiado los videos de Luis Arredondo O sea, me gusta como mucho su personalidad Y como se desenvuelve mucho con sus videos y eso Y la forma, la manera en la que edita Así que, bueno Colaboraría con Luis Arredondo Sofía es muy, muy divertida En serio O sea, su personalidad también es muy chévere Colaboraría con Sofía Castro Y me besaría con Rubius No podría colaborar con él Sé que no habría ninguna colaboración Pero bueno, al menos me lo besaría Pau Tips Es la primera YouTuber que nos sale Kenya Oz Es la siguiente Just Up A ver, les cuento Pau Tips Realmente no es que consuma mucho su contenido Bueno, chicos Les va a parecer súper extraño Pero tampoco he visto ni un video de Kenya Oz O sea, no me vayan a matar Pero no he visto ningún video de Kenya Oz Y Just Up Ok, en esta ronda fueron puras chicas Hay una colombiana Y hay dos mexicanas Si no estoy mal Y Just Up Y Kenia Oz Son mexicanas Me besaría con Bautiz Colaboraría con Just Up Porque Just Up Es una YouTuber Pues muy vieja Mami Te están diciendo vieja chancuda O sea, como que de la vieja escuela Así que Creo que colaboraría con ella Solamente por No sé Como por darme ese gusto Y borraría el canal de Kenya Porque Pues bueno La verdad No he visto ni un video de ella Así que Pues no sé Si quisiera colaborar con ella Y pues me salió Paisa Paisa Vlog Botonet Y Sebastián Villalobos Tres vieja escuela Porque Botonet también es de la vieja escuela Así que Bueno Está difícil Tres hombres El macho Bueno Ya no Pues porque Siento que ya casi como que no hace videos Sebastián Villalobos Pero antes veía mucho sus videos Y me gustaban demasiado Creo que Borraría su canal Simplemente porque Bueno Me gustaban mucho los videos que hacía antes Pero Creo que ya no Ya no hace videos en YouTube Entonces Por eso borraría su canal Creo que Me besaría con Botonet Me besaría con Botonet Borraría con Paisa Porque fue el primer YouTuber que vi Y digamos que El primer YouTuber que me hizo Como adentrarme A este mundo A lo que hago ahora Entonces Creo que por eso Estaría cool poder colaborar con él Y bueno chicos Hemos llegado al final de este video Les ha gustado mucho 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 Muchísimo A mi me encantó Y me gustaría saber Si ustedes quisieran Que hiciera una segunda parte De este video Solamente tienen que comentar En la parte de abajo Es más Ustedes podrían elegir Los próximos YouTubers Que yo escoja Para la segunda parte De este video Ok Solo si la quieren Así que No es nada más Por este video chicos Espero que les haya gustado demasiado No olviden seguirme En todas las redes sociales Que están apareciendo Por aquí abajo Y nada Nos vemos la próxima semana Con un nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!